La zona de juegos que se ubica entre el andador Capulines y la calle de la Candelilla en la colonia El Carmen, perteneciente al municipio de Guadalupe, se encuentra en deplorables condiciones. Algunos juegos incluso se hallan incompletos, imposibilitando que los menores les den el uso adecuado. Algunas madres de familia mencionaron al equipo de Denuncia Ciudadana el peligro que corren los menores al asistir a jugar al lugar, pues además de que los juegos se encuentran en mal estado y sin mantenimiento, la maleza ha invadido este sitio, acrecentando la aparición de fauna nociva y resaltaron que algunos animales ya han intentado invadir los hogares cercanos. Las amas de casa resaltaron que prefieren poner a los infantes a realizar otro tipo de actividades, pues consideran riesgoso dejarlos jugar en ese sitio. Mencionaron que además la basura comienza a hacerse presente, lo que causa un foco de infección para las personas que diariamente transitan por el lugar con el fin de llegar a sus hogares. A través de Denuncia Ciudadana, los quejosos hacen nuevamente el llamado a las autoridades del Ayuntamiento Guadalupense para dar mantenimiento oportuno a esta área de juegos, con el fin de que no se desperdicie el espacio y puedan darle el uso adecuado. Con imágenes de Carlos Núñez, Paola Picasso, Denuncia Ciudadana. Gracias por ver el video.